Hace mucho tiempo nos preguntamos qué pasaba con Yvonne, Yvonne de bandana, que no había hablado más de bandana. Ella la rompe con la de Elio Valdés hace un montón de bienes. La verdad que es una talentosísima. El mundo paralizado estaba. No, pero no el mundo paralizado, pero sí cuando volvieron las bandanas, que volvieron las cuatro. Siempre nos llamó la atención, sobre todo los que fuimos de niños de la generación de bandanas. Nos preguntábamos, ¿estaba bueno volver a verla? Obvio. A las cinco. Bueno, con las Spice Girls pasó lo mismo. Nunca se pudieron juntar las cinco otra vez. No sé la comparación, pero no sé por qué. Pero... Está bien. Con nuestras Spice Girls. Sí, está bien. Las Select Stars también. Ay, qué papelón las Select Stars. Las bandanas realmente marcaron un año después en el tema musical de las Girl Bands de Argentina. Y Yvonne no volvió. Y la verdad que no había hablado nunca. Y estuvo en un streaming y habló y contó los motivos por qué decidió no volver. Y lo mal que la pasó. Cosa que ya han contado otros participantes y otros integrantes de este tipo de bandas. Tema de ataques de pánico, acoso de los fans. Todo esto en este compacto. Mirá, a ver. ¿Qué onda? ¿Cómo se llevaban entre ustedes? Bueno, debe haber pasado de todo. La verdad que eso fue lo mejor que tuvo el bandana. La experiencia humana fue lo mejor porque nosotras hacíamos terapia, además, de grupo. Nos hizo entender qué era lo que estaba pasando en ese momento, a modo, a grosso modo, como, ok, esto es un sistema que se maneja así. Si ustedes no están así, esto es una picadora de carne que las va a deglutir y escupir. Así era. El fanático adolescente, wow, wow, wow. O sea, sigue siendo así. Lo que pasa es que uno une en la etapa adolescente, está como... Teofórico. Todas las... Claro. Te tosterona flor de piel. O sea, es la persona que admirás y te... Ajá, te desborda todo y no te controla, porque sos adolescente. Estaba aprendiendo eso, justamente, ¿no? Entonces, estar en el lado que recibe todo eso, es wow, es fuerte. ¿Y al mismo tiempo? Sí, a mí yo quedé medio con pánico. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo secuelas. De la gente de... Sí, sí, porque la gente dormía en la puerta de mi casa. Era una cosa... Y cuando terminó Bandana, digamos, el post de eso fue un coletazo medio más dark, porque era el fetiche. La cosa más... Eh, Bandana, ¿viste? Cantar, no sé, ¿viste? Como más degastar de la estada. Estábamos empezando la vida. O sea, yo tenía 19 años. Mi familia me contó. O sea, mi hijo me dijo, bueno, a ver, vení, esa platita que ganaste la ponemos en un ahorro y ahora, ¿qué tenés que...? Yo tenía que terminar el colegio. Yo soy un poquito anti, soy medio, siempre fui medio, como más, no gente, pero ahí en Bandana, peor, me convertí en... No quiero seres humanos. No, 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 es que eso es terrible. Qué lindo, qué lindo poder escucharla. Yo me acuerdo mucho de esa época, porque trabajaba en Azul Televisión en ese momento con Georgina y la verdad que, nada, era un personaje hermoso el Dibón. Sí. El Dibón, la verdad que de todos los grupos, aparte era distinta a todas las demás. Era como la buenita, como la más tranquila. Sí, sí. Pero bueno, un poco... Y ahora podés entender un poco por qué era así también, ¿no? Cuenta la oscuridad que se vive también en este tipo de grupos, que lo han contado artistas nacionales, internacionales. Digamos, es un mal que se da en todos tipos de banda cuando un grupo de chicas jóvenes o chicos jóvenes tienen semejante éxito. Ella se puso muy firme. Tuvo una reunión con Gustavo Yankelevich, y esto me consta. Cuando volvió la vuelta ahora en el 2017, una reunión a solas. Gustavo la quería convencer de todas las maneras, de todas las maneras. Ella se puso firme y dijo no. Y también le costó mucho porque la han criticado mucho a Ivón. Mucho. Ha recibido mucho hate en redes. Ivón lo que hace a Adelio Valdés es espectacular. Claro, le costó tanto sacarse la bandana de encima. Mucho. Esa cosa de la burla también. Claro, no, porque te hablas de gran hermano. Sí, te queda como... Sos una bandana de por vida. Entonces, yo creo que lo que le pasó, bueno, lo dice también en la nota, es no quiero volver a eso porque después, ¿cómo me lo vuelvo a sacar? Claro. Eso es otra carrera por otro lado y es súper... Es tener, se llama identidad artística. Claro. Es pasar algo que fue enorme como las bandanas y hacerse su nombre propio como lo es en la de Adelio Valdés. No, y aparte, imagínate, ¿qué vas a volver después de que lograste todo eso? ¿Para que te vuelvan a identificar con ese producto tan fuerte? No, claramente. Aparte que yo me acuerdo en la de Adelio Valdés los primeros años y nadie la asociaba con lo de Adelio Valdés. ¿Te acordás? Nadie. Nadie. Después, porque se volvió a hablar de bandana, pero la verdad que... Igual te digo que hoy, me parece que hoy como está instalada ella, Ivón, con su banda, con la Adelio Valdés, hoy sí se puede dar ese permiso de hacer un bandana y no va a quedar pegada. No creo que lo quiera hacer. No, no creo que lo quiera hacer, pero me parece que analizándolo desde afuera, desde lo que te puede quedar pegado o no, me parece que hoy ya no le afectaría. Quizás en ese 2017, que todavía estaba en construcción y en momento de destacarse encima, hoy ya arrancó, si no me equivoco, como corista de Adelio Valdés. Sí. Y después se convirtió en la cantante. Entonces ya lleva un tiempo. Ella se retiró todo el tiempo. No, el tema que hace con qué personaje. Sí, es de vida. No, todo, toda la Adelio Valdés, la verdad. Hoy le quedaría hasta canchero que lo haga. Bueno, vamos a continuar, le mandamos un beso a la querida Ivón. Yo tus ojos y besos. Uy, sí. Y tu mirada no sabe mentir. Me encanta qué personaje también. Pero este temazo es como... Ah, temor. ...y el de gallina. Para besarte, para bailar pegada. Refregarte. Aunque es de desamor, Pero bueno. Pero bien, ganja. Gracias. 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 Gracias.